Monchi, en la órbita del Barça, Marcelo se lesiona, Valverde defiende a Dembélé, la Gazzetta de Joesport. Monchi, en la órbita del Barça. El rotativo italiano coloca al director deportivo de la Roma en el club azulgrana. El cuadro romano no pasa un buen momento y también se le vincula de regreso al Sevilla. La crisis de la Roma podría llegar hasta el director deportivo. Monchi está en entredicho, pero sobre todo en el fútbol español conserva un prestigio enorme. En la Gazzetta de Joesport incluso lo colocan en el Barcelona, a pesar de que el club azulgrana tiene una cúpula deportiva renovada este mismo verano con la llegada de Erika Vidal y de su ayudante, Ramón Planes. No cabe duda de que Monchi ha estado en más de una ocasión vinculado al Barça y ahora que no atraviesa precisamente por su mejor momento llega esta información de uno de los medios más reconocidos del país transalpino. Otro de los rotativos, Tutosport, lo pone de regreso en el Sevilla, club que cosechó sus mayores éxitos con el ex guardameta gestionando fichajes, renovaciones y bajas. Marcelo se lesiona y llora al sentir que puede perderse el Clásico. El lateral izquierdo del Real Madrid ha sufrido una fuerte entrada de Ekpa y con el partido ante el Victoria casi finalizado. Marcelo se ha lesionado este martes ante el Victoria Plus en, en partido de la tercera jornada de la Champions, tras sufrir una fuerte entrada de Ekpa y con 2-1 en el marcador y el encuentro prácticamente finalizado. El brasileño ha sido varido por el jugador visitante en una acción pegada a la línea de banda que ha dejado al zaguero madridista con el tobillo izquierdo muy dolorido. El lateral izquierdo, que venía de volver el pasado fin de semana de otra lesión, ha abandonado el terreno de juego ayudado por las asistencias y entre lágrimas al sentir que puede perderse el trascendental clásico de este domingo en el Camp Nou. La lesión de Marcelo se ha producido mientras Lopetegui decidía sustituir en el minuto 88 a Benzema por Mariano Díaz, lo que ha provocado que el Real Madrid terminase el encuentro con solo 10 jugadores en el terreno de juego. Si se confirma la baja del brasileño para el choque ante el Barça, el equipo merengue deberá improvisar una nueva defensa, habida cuenta de que el lateral derecho Dani Carvajal está lesionado y no reaparecerá hasta mediados de noviembre. Valverde defiende a Dembélé, pierde balones como todos. El técnico no incidió en los errores del francés y le justificó por las pérdidas de balón y los pitos del público. Ernesto Valverde maneja varias opciones para reordenar la delantera por la baja de Messi. Puede jugar con Dembélé e incluso con Malcom, si le da entrada por primera vez en el once titular. El técnico del Barça no ha querido ser muy explícito sobre las opciones que maneja para no dar pistas a Spalletti, el entrenador rival. De los dos, Valverde dio una respuesta conjunta. Han de estar preparados para jugar de titular cuando... Dembélé no rayó a buena altura en el último partido ante el Sevilla, siendo incluso pitado por un sector de la grada del Cannou. ¿Qué puede hacer para mejorar su rendimiento? Le preguntaron a Valverde. Trabajar en los entrenamientos cada día y en los partidos. Y le justificó. Dembélé perdió un balón, igual que lo pierde Rakitic, Suárez, Coutinho, tiene que estar preparado para cuando le toque en cualquier momento. Se mejora a partir del trabajo, en los entrenamientos. ¡Suscríbete al canal!